¡Hora, pinches vergas! 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 Ora pinches vergas 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 Damas y caballeros Súbditos y esclavos Parásitos y aborígenes Yo soy su majestad Imperial Silverio Directamente desde Chimpancingo Guerrero Y ha llegado la hora Y ha llegado la hora Junto con los miembros Más peludos De la galaxia Los Wookies Si Te sale el gran vaso Prehispánico El gran vaso Efectivamente El gran vaso Prehispánico Con caballazo Somos un gol ¡Hora pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! ¡Hora pinches vergas!